¡Ey! ¡Qué! ¡Pastor! Y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de NAC2 y estamos ahora mismo capítulo 15-1, camino de destrucción estamos en la máquina del armagedón del armagedón, es armagedón bueno, en inglés ese será armagedón ¿no? o algo así no lo sé, eeeh... bueno, estamos, eeeh... no sé no sé, es que he entrado aquí directo, no nos marca ningún objetivo, supongo que tendremos que llegar tendremos que ir escalando, eeeh, por este por este arma a ver, vamos a ir poco a poco con tranquilidad, con calma vale, supongo que tengo que subir ahí, vamos a esperar a que baje, vale, bien eeeh, bueno, pues, eeeh hemos empezado a tope, hemos empezado a tope porque es lo que me he encontrado vaya, no... es que estábamos en plena acción, realmente, cuando dejamos el episodio anterior eeeh está dando un discurso a Sander eeeh, que hacen estos aquí eeeh, bueno, ese está aquí dando un discurso eeeh, no sé, supongo que estaremos llegando ya a la ciudad, porque se está dando el discurso a ver, por aquí no hay nada no se activa el detector de secretos, así que en principio hay tesoros, eh, hay un par de tesoros ahhh, vale vayamos por aquí bueno de momento simplemente estamos subiendo eso sí, hemos empezado ya a encontrar monjes, eh vale, monjes y el nack este el nack oscuro, vamos a llamarlo bueno, de hecho es así como lo he llamado siempre tenemos dos posibilidades ¿cuál es el camino? ¿esto estaba abierto antes? ¿esto estaba abierto antes o me lo ha parecido a mí? he dudado yo antes en ir por ahí supongo que estaba abierto bueno, vamos a ir por aquí y ya está eeeh hola, ¿qué tal? hola, muy buenas tardes quiero quiero reventar el armagedón este ¿me dudáis? no, no me va a ayudar nadie eeeh, ¿lo sí? ¿sí? nos vemos arriba lo he escuchado desde ahí arriba y con el ruido del avión y de el la máquina este y tal tiene un buen oído, Lucas o bueno, supongo que habrá interpretado el el que nada que haya señalado ahí arriba supongo que habrá sido eso eeeh, no sé si os lo habéis fijado pero me ha tirado me ha tirado el boomerang me ha tirado el boomerang en la que ese pero vamos, que no no le ha servido de absolutamente nada tenemos cuatro puntos de mejora igual podemos hacer algo con esos puntos de mejora con cuatro que ahora podríamos hacer la mejora de aquí está hecha podríamos hacer esta de aquí está hecha eeeh vale, mira, aquí sí que nos ha quedado mal vale, nos queda uno por ahí y otras dos por aquí pero nos hace falta seis así que, de momento, nada si llegamos a seis supongo que en algún momento llegaremos pues ya veremos lo que hacer pero ahora vamos a ir por aquí vale estaría bien que no me golpease ah que me mata decía, estaría bien que no me golpease porque así mantendría el combo vale, no solo he perdido el combo sino que además he muerto muero de un toque de esta mierda pues nada, voy a esperar bueno, es que si espero si espero voy muy lento pero saltando es saltar es es peligroso mejor no saltar aunque tenga que esperar un poco más vamos a esperar un poco más a ver a ver a ver los escuditos ahora a ver los escuditos que me quieren dar aquí el día me quieren dar el día hoy pues no me vais a dar el día no, me vais a dar el día con los escuditos madre ya vale, por aquí hay algo sí, cofre cofre de energía vale ojo que ese cañón tiene seguridad tiene, bueno, tiene un escudo pero vamos que pasando completamente tenemos aquí un cofre cofre, ven a mí ven a mí, tenemos esmeralda vale tengo que decir que el topacio lo tenemos ya entero voy a pillar la esmeralda vale, aunque solo quede un rubí tenemos ya el topacio entero y por cierto si no recuerdo mal quedaban cinco cofres lo que quiere decir que este es el final del juego este es el capítulo final bueno, a ver no tiene por qué ser el capítulo final pero después de esto solo quedarán tres cofres así que si no es este el final estamos muy muy cerca esto a ver me deja usarlo ¿para qué? no me deja de girarlo más hacia allí ah, sí, sí sí, sí, me deja no le veo utilidad a esos cañones ahí vale he pillado todo eso vale y ahora tendremos que subir por aquí ojo al vapor vale, ahora y subimos vale, quería tirar eso, eso eso adiós pillamos las reliquias perfecto y por aquí vale, tenemos que ir por aquí ¿esos son cristales? no lo sé a ver, a ver, a ver a ver, a ver a ver a ver porque tiene el nak este un escudo vale vale rápido ahí está y otro más vale eso morado allí estaba pensando por un momento que quizás eso morado le podría regenerar el escudo o algo ¿qué es eso? no sé lo he destruido vale, lo he destruido y esto lo puedo utilizar ahora vale, vale, vale pensaba por un momento que eso iba a regenerar el escudo que iba a ser esto aquí la hostia pero por suerte ¿no? vale vamos a usar el super movimiento vale vamos a tirar aquí de todo vamos no, no está demasiado fino vamos a tirar tormentas mejor vale vale, ojo ojo me han enganchado tío, me han enganchado tenía 33 ¿eh cómo? no me había dado ni cuenta de cómo que llevaba que si hubiese aprovechado venga tío bueno, 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 bueno bueno, bueno la que me han dado en un momento ¿no? bueno me han dado exactamente dos golpes exactamente vale voy a tirar tormentas creo que son más útiles aunque tengan menos años tormentas 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 no, pues no son más útiles ¿eh? no o sí no, tío llevaba 30 de combo no me jodas, tío ojo 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 cuidado no me podéis no me podéis dar desde allí vale y ahora me acerco y os vais fuera venga hasta luego vale, ahora sí hemos estado bien vamos a ir por aquí atrás a ver si yo que salgo bueno bueno pues continuamos ¿por dónde? por aquí arriba ¿no? tío tío, cómo me golpea el inútil este que tendría que haber muerto ya Sander se está cachoando un poco ¿no? Sander veremos cómo acaba esto Sander sí, sí ríete 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 dejemos que se ría vale tenemos aquí el segundo cofre después de esto solo quedan dos solo quedan tres perdón solo quedan tres cofres que además coincide con las reliquias que faltan faltan dos reliquias de esmeralda y una de rubí así que bien, perfecto el dopacio ya lo tengo lo he conseguido fuera de cámara ¿vale? con los con los cofres que me he ido dejando a ver engancha ese pero quiero enganchar el del escudito tío vale vale, me he enganchado ojo vámonos ¿vale? vale, vale aunque me golpee ya hemos quitado ese del medio y ya solo queda este venga, sí, sí sácate sácate el escudito venga toma escudo máquina toma escudo vale, podemos avanzar por allí algo por aquí escondido bueno hemos cogido ya un cofre así que no creo que ya nada más vale seguimos y hemos llegado a la cima ¿no? bueno todavía queda un poco para llegar vale mejores amigos para siempre vale, pues intentaremos hacer eso Lucas supongo tres tesoros aquí están los tres últimos tesoros del juego así que tenéis pinta de que el 15-3 es el final o sea, empezamos fuerte vale, vale, vale a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver que hemos empezado muy fuerte aquí ya que hemos empezado muy fuerte aquí y ahora aparecen los nax estos a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver a ver, a ver a ver a ver a ver venga ya, tío ¿cómo me puede tirar las minas aquí, tío? es imposible no, no puedes vale vamos a esperar aquí se está acercando se está acercando poco a poco se aleja otra vez acercados, acercados oye, tío es que no puede ser no puede ser que ahora va a salir me dé una y la segunda me mate no, no, no no puede ser, tío pongamos unos límites, ¿no? de daño de estos enemigos tío, soy un nax aquí súper tocho anda, mira que teníamos esto lo había visto antes pero no sabía que iba a hacer joder, tío es que vaya tela bueno, tenemos un cañón activo no hay más misiles de estos para tirar sí, sí que hay sí que hay ¿a qué se lo ha tirado? estaba apuntando el nax, ¿eh? vaya, tío no puedo no puedo, tío es que el cañón ese me está dando absolutamente todo madre mía eh difícil dificultad difícil vale he roto el cañón no sabía que podía atacar el cañón vamos, tampoco tampoco es que haya tenido mucha oportunidad de atacar el cañón vale, pillo los cristales que haya por aquí y vámonos aquí porque, uff era difícil esa parte vale, esto ya un poco más sencillo un poco más sencillo o no, ¿sabes? porque le hago aquí la plancha con el nax este de 20 metros y y sigue atrocando no sé por qué no sé cómo mejor dicho vale a ver, a ver, a ver es que hay una cosa que es que si atacamos los dos al mismo tiempo yo recibo más daño o a mí me afecta más en fin sí, va a ser difícil sin duda tú, que estabas ahí un poco dormido te vamos a reventar aquí rápido y esto lo vamos a destruir también vale vale ¿y esto qué? vale esto hay que colarse por ahí porque esta puerta nada, ¿no? no, vale es por aquí pero vamos a ver qué hay por aquí hay un secreto hay un secreto y es por aquí ah, no, mira ahí lo he visto vale vamos a esperar que está aquí a la derecha a ver, tío cómo entro ahora ahora es que está está un poco elevado vale tenemos aquí el primer tesoro en principio yo diría que no me ha dejado ninguno tenemos una reliquia de esmeralda ahora mismo si consigo una reliquia de esmeralda tendría el nack de esmeralda si consigo una de rubia tendría el nack de rubia son los dos únicos que me quedan y efectivamente era el primer tesoro de este nivel de esta parte vale hay que hacerse pequeño para ir por aquí vale mucho ojo sin prisa sin prisa vale no voy a saltar esto voy a ir apuntando a la pared porque es que no sé, tío me caigo con demasiada facilidad vale pasamos por aquí voy pegado a la pared tío voy pegado a la pared porque si no es que me caigo anda, mira tenemos amigos por aquí vale joder vale me vamos a reventar a uno me lo hemos reventado a uno de los nack y a este lo vamos a calentar ahora mismo con el escudito con el escudito tirando bombas y no, no no, no y me mata, tío es lo que digo he atacado yo y he atacado él y el daño lo he recibido yo ¿por qué? ¿por qué he recibido yo el daño? o podría haber atacado yo perfectamente de hecho creo que lo había atacado yo un poco antes en fin cosas cosas que que yo no entiendo vale a ver el camino este de aquí no parece que haya ningún camino más se me ha quedado ahí como cargando vale hombre Abba viene a echarme una mano gracias vale pues nada monjes que van a echar una mano por cierto a ver voy a mirar por aquí atrás hay algo algo no venga seguimos vamos a enganchar a ver si así lo matan así lo matáis sí gracias vale más monjes me encanta me encanta tío me encanta que me echéis una mano ya era hora también me he tardado un poco pero bueno está bien más vale tarde más vale tarde que nunca más vale tarde que nunca mira que monje pibos podrías acompañarme eh crack claro ahora no va a venir nadie ¿no? ¿por qué le he tirado el boomerang y no lo ha hecho? le he tirado el boomerang y no lo ha hecho absolutamente nada y encima le estoy dando a esquivar y sigue dándome y sigue dándome y sigue dándome ¿habéis visto? se lo he vuelto a tirar y no le he hecho nada el segundo ya sí pero el primero no yo con esta dificultad de verdad que flipo hay una dificultad más yo no me quiero imaginar cómo es eso hay una dificultad más no me quiero imaginar yo cómo es eso si esto a mí me pone de los nervios pilla esto hola nak ¿qué pasa? nak este lo vamos a enganchar y lo vamos a destrozar avión muy buenas pilla eso y nos vamos eh tengo aquí misiles bueno o misil porque es uno vale ando mira han caído los dos perfecto maravilloso muchas gracias tenemos para hacer una mejora tampoco nos quedan muchas mejores nos quedan tres eh combo de puñetazo combo de patada otra opción que es noquear no en loquear este más potencia no me interesa que por cierto el gancho no no lo estoy utilizando últimamente con el tema de eh con el tema de del boomerang que los deja atrapados eh no he utilizado demasiado el gancho pero el gancho era bastante útil bueno vamos a calentar a este y ojo a este otro ojo a este otro vamos a recuperarnos vale a ver a ver a ver con que me esta dando hola con que me das no se con que me da puedo agarrar a este tío pues no creo oye tío pero es que veis eso es que veis eso tío es que voy a meterle la andanada de puñetazos y como me tira la bomba tío pues no le hago absolutamente nada me corta venga ahora no me cortas eh ahora no me cortas pues pues ahora si me corta ahora si me corta intento tocar tres veces y no me ha dejado venga ya tío joder es que hay veces tío que es bastante injusto parece que hubiese algo por ahí atrás no no hay nada vale secreto ¿dónde? no por ahí atrás ya me lo dejo por aquí abajo por aquí abajo vale tenemos un cofre de energía y tenemos ahí el segundo tesoro espero que sea el segundo y no el tercero porque si es el tercero quiere decir que me he dejado uno vale reliquia de esmeralda vamos a cogerla y con esto tendremos al nack de esmeralda nack tirador un crack un crack ¿sabes? un nack optimizado para el combate a distancia vale pues ahí tenemos al nack de esmeralda y era el segundo tesoro así que perfecto porque nos queda solo un tesoro y nos queda solo una reliquia de rubia vale bien ¿y ahora qué? ahora los de las sierras esto no es un problema bueno no no a estas alturas que tenemos 4 metros en condiciones de 2 metros y así pues sí puede ser bastante más problemático no me voy a parar porque no va a servir de nada a pararse ahí voy a tener que avanzar en algún momento ¿se ha parado esto? ¿qué piensas? ¿crees? va a sacar un super rayo o algo eso parece ¿no? sí, sí sigue, sigue extendiendo sigue ahí está sí, efectivamente va a lanzar un super rayo ahí a la ciudad va a destruir New Heaven tenemos que detenerlo creo que sé cómo pero es peligroso mi avión sí, tu avión está cayendo por ahí buf ha estado rápido nada, ¿qué? tienes que llegar hasta Sander y el artefacto vamos a ver Lucas va en un avión supongo que podrá ponerlo en marcha vamos a ver esto era bastante obvio ¿no es? te ha rayado por nada vale, sí pues nada pues entramos en el final yo diría ah, no seguimos en el mismo capítulo vale vale ha empezado a moverse otra vez pues bueno los monjes tampoco se han ayudado mucho estaría bien que estuviesen ahora por aquí estando en la manilla Sander 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 se la está jugando Sander te la está jugando le tengo ganas a Sander le tengo bastantes ganas a ver ¿qué tenemos por aquí? no sé pero estoy yendo a toda hostia porque no parece que haya nada vale el camino es este ojo anda, mira pues sí que hay monjes vale vale voy a agarrar estos dos y voy a mirar si hay algo por aquí Sander no para de hablar Sander está ahí contando su vida ojo vale tenemos misiles me gusta vale uno menos no tío en serio tendría que haberle dado con eso vale he destruido eso pero me falta un misil ahora para destruir el otro por cierto hay un secreto aquí ¿dónde? hay un secreto a ver un segundo un segundo para que hay un secreto por aquí veis que por aquí ya se pierde ¿dónde puede estar? no me preguntéis cómo pero he subido aquí arriba no sé si es un bug he subido antes aquí arriba me lo voy a pasar no sé si estará ahí no sé si igual tengo que acceder desde una zona más adelante no a ver lo que está claro es que está por ahí lo que no sé es cómo llegar hasta ahí no sé tío me apetece coger ese objeto me apetece cogerlo porque es el último tesoro que ha ido al juego ah mira que se ha abierto al destruir al a NAC ese vale 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 pues aquí lo tenemos tenemos el último tesoro de NAC 2 reliquia de rubí con esto ya se acabó has creado NAC Vampiro NAC especial optimizado para atacar a los enemigos vale pues aquí lo vais a poder ver a los cuatro el de topacio no lo he enseñado no reliquias no seleccionar personajes vale aquí está el de topacio que bueno empuña una espada y destaca en ataque y defensa el de topacio por lo visto es el mejor vale y realmente sí si lo que mejor es ataque y defensa pues sí vale vamos para allá que están allí los monjes con los NAC estos a tope lo primero que voy a hacer es enganchar a los NAC para que los monjes puedan hacer algo vale pues igual no voy a enganchar a los NAC sino que voy a pillar el super movimiento le vamos a echar una mano a los monjes no los monjes ahora están todos muertos parece pues nada pues están todos muertos vale ojo tengo que estar rápido tengo que estar rápido porque quedan varios vale estamos en 42 de combo estamos en 42 de combo quiero decir que de un golpe deberían de caer no no caen de un golpe si de dos y este cae de uno porque estaba ya tocado vale bien hemos aprovechado el combo porque si no habría sido complicado matar a los tres vale estoy mirando como si hubiese algo ya no hay nada tenemos todos los tesoros ojo eh ya está Sandra aquí siempre llegas justo a tiempo NAC ahora podrás contemplar la destrucción de todo lo que ha pasado en el mundo creo que esto te gustará a ver tiene que haber alguna forma de reventar esto ¿no? Katrina respecto a nosotros lo siento has tardado bastante yo también lo siento un poco tarde quizás bueno no lamentaremos porque no vamos a nada ¿qué estás haciendo? solo prolongando lo inevitable despegar en cuanto podáis chicos ¡no! Lucas se va a... no, no, no no se va a sacrificar ni de coña espero que esto funcione ¿qué va a hacer? lo que hacé si acabó tu amigo sabe el todo pues va a ser que no ¿qué ha pasado aquí? ¿qué ha pasado aquí? parece que al ser piezas de robot se ha mejorado ¿no? ¡oh! ¡claro, claro! ¡wow! me había parecido en ese momento que iba a manejar a Lucas ¡buah! Lucas está ahora mismo flipándolo el suelo de irse ¡qué buena, tío! ¡qué buena, tío! ¡espectacular! buenísimo el final buenísimo el final ¿eh? ¿cómo se le ha liado Lucas? a mí no se me había ocurrido ¿eh? a mí no se me había ocurrido pero en cuanto lo he visto que ha recibido el disparo y no ha resistido bien me lo había imaginado me lo había imaginado que era por eso ¿no? son partes del robot que se activan con el artefacto y lo que ha hecho es hacer el avión más poderoso ¡no! ¡cuidado! ¿qué ha hecho? ya me imaginaba yo que iba a tener yo un final ¡hostias! ¡hola! ¡hola! ¡buenas! vale ese es el final vale el combate definitivo vale a ver ¿qué puedo hacer yo contra este tío? no lo sé no lo sé de momento huir de momento huir me está atrayendo me está atrayendo ¿tengo que golpear el puño? supongo que tengo que golpear el puño me ha dado tenía un combo de la hostia la verdad pero me ha dado vale creo que tenía que golpear ahí sí tenía que golpear ahí vale uff me he calentado ahí vale 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 a ver uff eh complicado es complicado los ataques estos las lanzas estas que me tira veis que ni siquiera simplemente andando para un lado las esquivo vale el problema es cuando atrae joder pero que onda expansiva tiene eso vale a ver uff vale no voy a atacar a estos enemigos porque no sirve porque me ha dado aquí está no sé no sé porque me ha dado la lanza de eso la verdad puedo esquivarla vaya voy más seguro que es lo que voy a hacer a partir de ahora los enemigos eso como habéis visto no es necesario reventarlos porque cuando pega este la palma de suelo directamente los destroza vale va no me ha dado tiempo de esquivar tío es que es de lo que de lo que me quejo siempre tío ataca y tarda mucho en esquivar ataca y tarda mucho en esquivar ataca y tarda mucho en poder esquivar eso con el lag de agua marina está solucionado completamente porque es un lag mucho más rápido pero la historia la tengo que completar con el lag normal joder me ha golpeado vale a ver que vas a hacer vas a atraerme vas a sacar enemigos es que con esto no le hago nada con el boomerang no hago absolutamente nada vale vale yo voy a ir dando vueltas vamos a ver si me atrae porque si no me atrae no puedo golpear vamos a ver me atraes vamos a ver tío me va a estar tirando el mismo ataque todo el tiempo porque si me está tirando ese ataque todo el tiempo no puedo hacer absolutamente nada es que no me da tiempo si tengo que esquivar eso no me da tiempo después de ir a atacar esa y es que mira la onda expansiva que tiene tío es que no me da tiempo tío de ir a atacar estoy golpeando con con el placaje que tiene el esquivar con eso estoy golpeando porque realmente es que no no es que pueda golpear con otra cosa a ver que pasa otra vez las lanzas esas vale me atrae vámonos 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 vale me ha golpeado pero no me ha matado ahora vale ahora nada me da tiempo de alejarme vale a esto lo vamos a enganchar porque esto no esto es lo que decía antes que no me hacen absolutamente nada la lanza es esa y si que parece que me siguen me da la sensación de que me siguen vale vale nada vale nada porque no se que es lo que me no se que es lo que me ha golpeado y no le había hecho nada de daño esto tiene pinta de locura esto tiene pinta de locura esto esto se le va de las manos se le va de las manos se le va de las manos la dificultad de este combate se le va de las manos vale joder y ahora viene el nake este imbécil al atacarme vale esquivamos venga atráeme atráeme vale ahí hemos golpeado no tío es que tarda mucho en esquivar es que tarda mucho en esquivar tarda mucho en esquivar después de atacar evidentemente vale no se si hemos llegado a una nueva fase de combate no llego tío no puedo llegar no llego no llego vale ahí hemos golpeado algo tío vale hay que esquivar hay que esquivar muy pronto vale ojo que yo estoy creciendo vale al mismo tiempo que se debilita claro como es está hecho de reliquias también al mismo tiempo que se debilita yo me hago más grande vale 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 eso me parece perfecto venga 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 todavía le queda bastante pero ya algo algo estamos calentando ojo que se levanta ahora del suelo no me preguntéis por qué nuevos ataques ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿hola? tengo que atacar sí tengo que atacar tengo que atacar tengo que atacar a las bolas estas y supongo que reventándolas recuperaré las reliquias wow a ver me parece buenísimo me parece buenísimo triángulo triángulo pulsa triángulo vamos 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 vale 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 ahí lo hemos calentado ahí lo hemos calentado no no me hagas otra vez lo mismo por favor no sí creo que eso no se puede esquivar yo creo que eso no se puede esquivar vale joder tío en serio vale 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 bien 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 hemos estado rápidos hemos estado rápidos ojo ojo vamos a huir vale ojo vale calentamos calentamos lo calentamos lo estamos calentando 10 metros vale ahora mismo metimos 10 metros que es esto a ver a ver a ver a ver no me apetece morir no me apetece morir vale 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 vámonos aquí vámonos aquí y ahora es el momento ahora es el momento golpea 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 vale 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 ahí sí ahí sí ahí sí madre 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 que le hemos dado no lo usamos al final del combate sin duda sin duda esto es el final sí 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 hazme el rugido hazme lo que quieras hazme lo que quieras vale creo que ahora mismo solo tengo que esquivar por favor esquiva me ha cogido no sé si es parte del combate no sé si podía esquivarlo no tío no tío no tío pensaba que eso iba a ser una onda expansiva pero en la zona en la que estaba vale esto no esto es el principio otra vez esto es el principio otra vez esto es el principio otra vez tío me estás jodiendo me estás jodiendo tío me estás jodiendo solo tenía que saltar eso tío solo tenía que saltar eso va había esquivado tío no me jodas vale más o menos ya sabemos cómo es más o menos ya lo tenemos un poco controlado pero claro hay que volver a lo de antes hay que volver a lo de antes y y bueno pues no es lo más agradable vale ojo que también puedo saltar el puño no pues ahora no no a lo mejor es esquivarlo vale hay que arrepentir esto hay que arrepentir esto otra vez estamos en la fase bueno hemos pasado a la primera fase del combate vale en la segunda fase en la fase de de las bolas la fase de las bolas de reventar las bolas tengo que esquivarlas y una vez esquivadas se quedan quietas vale bien no no podíamos estar más rápido vaya vale agarra vale bien 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 lo hemos calentado vale vale y ahora en la fase rugido no fase rugido vale entramos en fase rugidos entramos en fase rugidos y me golpea la primera no es bueno eso esta es la misma fase en la que me he matado antes ahí es cuando me he matado antes cuando he hecho eso vale aquí es cuando calentamos aquí calentamos bueno mucho más rápido ahora que antes bueno ya conocíamos los mecanismos vale 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 estás calentito estás calentito ya estás calentito vale creo que quedaría otra fase de estas no 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 a mi no me vas a traer haz el rugido haz el rugido haz lo que quieras me da igual vale ojo vale ojo otra vamos vamos lo tenemos lo tenemos aquí lo tenemos aquí lo tenemos aquí dime que muere ahora si si o no si 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 que es esto ahora está absorbiendo nada que estas reliquias se está transformando como en naco oscuro oh ahí está hemos acabado con la historia de este maravilloso juego si si ríete doctor ríete estos son nuestros chicos estos son estos son doctor de nuevo hemos salvado el mundo y como presidenta de new heaven me alegro de firmar este tratado con los monjes un tratado de paz no se ríete con katrina hombre Lucas soy yo quien debería descontarse ya lo hiciste y mucho yo fui quien he cometido tantos errores un amigo me dijo que todos cometemos errores lo que importa es lo que haces después tu amigo parece muy sabio para su edad vaya gracias tú tampoco estás mal lo que lo que mi sobrino favorito que robó no sirvió mi avión y me debe un gran favor que era el hombre debería darme una segunda oportunidad no 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 me obligarás a hacer eso ya es tarde pues si sabes llevo tanto tiempo siguiendo el camino de sander que no sé cuál es el mío sé a qué te refieres los quiero y todo eso pero a veces me gustaría saber si hay alguien más como yo ahí fuera quizás sea hora de salir fuera y descubrirlo qué pasa el avión está listo salgamos de aquí no te preocupes Ava encontrarás tu camino lo sé y tú el tuyo hasta pronto sí ¿a dónde crees que van? esos dos a cualquier sitio indudablemente ahí van con el avión con las partes de robo ¿listo? descubramos que hay ahí fuera pues ahí van a descubrirlo ¿nos está dejando esto un final abierto? ¿no es la idea de cómo Anak y yo salvamos el mundo? otra vez justo después de que yo casi lo destruyera ¿y qué vendrá ahora? ¿quién sabe? pero sé que Anak siempre estará ahí y si necesita descubrir algo sobre sí mismo lo ayudaré porque Anak es mi familia Anak es tu familia y Anak es un grande con esto acabamos con Anak 2 ¿están dejando un final abierto para Anak 3? quizá todo todo podría pasar ¿no? no sé si no sé si hay algo de dicho de Anak 3 pero al final que lo ha abierto al final bueno deja ahí la posibilidad de que lo hubiese deja la posibilidad de que hubiese Anak 3 a ver se cierra al final digamos acabamos con Sander los monjes firman ese tratado con con New Heaven y nada pues quizá tengamos algo quizá no es bueno esto de que está pasando con el avión por todas las zonas donde hemos estado todos los sitios tío muy bueno juego bueno es un juego de plataformas ya lo habéis visto me he cabreado bastante quizá jugarlo normal habría sido mejor para todos pero pero bueno hemos estado muy difícil para meterlo ahí un poquillo más de dificultad y bueno pues ha habido momentos de tener nerviosismo momentos de pillar mucho pero también ha habido bueno pues grandes momentos grandes momentos en este en este juego sin duda un gran juego y bueno pues un juego de plataformas también de acción como habéis visto y y nada pues acaba aquí tío acaba aquí es un juego que me mola es un juego que me mola y por supuesto tendréis mañana un vídeo consiguiendo platino de este juego no sé ni qué me queda por conseguir para el platino pero tendréis ese vídeo seguro 100% y nada pues yo sin más vamos a esperar a que caben los créditos porque no sé si habrá algo ¿puedo pasarlos? ¿puedo pasar los créditos? ¿salen ahora estos créditos? ¿los puedo pasar también? datos del fin de la partida guardados ¿vale? y en principio ya no habría nada más bueno podemos empezar a dar una nueva partida plus de estas pero bueno no sé si no sé si lo haremos contenido adicional eso sí hemos conseguido ahora el contra del log y el ataque al coliseo ¿vale? que sobre todo para no es parte de la historia ¿vale? es para conseguir trofeos más que nada ¿no? y es para darle más contenido al juego y nada por aquí hemos acabado con lo que todos ¿vale? espero que os haya gustado muchísimo esta serie a mí me ha gustado bastante a pesar de esos momentos en que abrió el combate final ha estado bastante bien una pena haber muerto ahí casi al final cuando lo teníamos hecho pero bueno al final lo hemos hecho después y bastante rápido y nada espero que os haya gustado el juego espero que os haya gustado esta serie y dentro de poco pues una nueva no tengo ni idea de cuál va a ser ¿vale? así que nada yo lo dejo aquí espero que os haya gustado este episodio ya sabéis que si es así podéis dejarlo un like y nos vemos en la próxima adiós